A continuación, es responsabilidad del programa que lo emite. Voces del Periodista El Club de Periodistas de México Con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieital Presenta Voces del Periodista Conduce Celeste Sáenz de Miera ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de la pluralidad Donde el verbo precisamente, la libertad de expresión, el derecho a la información El respeto a las audiencias y a los cibernautas Queridos amigos, en XEABC es un privilegio compartir con ustedes Más que nunca, y lo repito siempre Importante valorar a los medios de comunicación que verdaderamente están comprometidos con eso Con la comunicación ética La comunicación, no la confusión Aquí el que todos nos escuchemos nos permite Tener y ampliar nuestro criterio, queridos amigos En una mesa por demás, interesante Yo quiero agradecer la presencia el día de hoy De manera muy especial, estamos siempre en la mesa Pero de manera muy especial al maestro Don Diego Papalardo Que es el coordinador de la Federación Internacional de Periodistas Del Club de México Y gracias a él poder tener este enlace maravilloso Con el maestro Enrique Refoyo Él es analista de política internacional y asuntos militares Principalmente centrado en el espacio euroasiático Así como analista del nuevo campo Con el nombre de Cibergeopolítica Él es traductor de varios libros al castellano Y además maneja también extraordinariamente Todos los temas que tengan que ver Con un análisis de fondo y la cuestión de geopolítica Además de que él es autor también De diversas obras muy reconocidas Y que son sustanciales para el análisis y el conocimiento verdadero Maestros queridos, un privilegio tenerles en esta mesa El maestro Don Rodolfo Sánchez Mena Que está en la coordinación editorial de Voces del Periodista Y Directivo del Club de Periodistas de México De la maestra Ceci Tapia Solidaridad Mil Quien es directora de Derechos Humanos y de Redes Del Club de Periodistas de México Y por supuesto a nombre de nuestro presidente Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo Del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza Que en el día de hoy no está en estos micrófonos Por algunas circunstancias de trabajo que él tuvo Pero enviamos y agradecemos En nombre de nuestro productor y director general Morís Salúm Su presencia, la presencia de ustedes amigos Cibernautas y radioescuchas Con temas por demás interesantes Bueno, pues no sé si usted quiera hacer alguna introducción Maestro Diego Papalardo Precisamente sobre el tema que preocupa y ocupa a buena parte del mundo Sobre lo que está sucediendo en Permítame, en Ucrania Pero aquí yo quisiera Que usted nos dé por favor Una breve introducción Y subrayar la presencia de nuestro querido No es invitado Porque él forma parte fundamental De la Federación Internacional De Periodistas Del Club de Periodistas de México Que es el maestro Enrique Refollo Maestro Diego Papalardo Algo que nos introduzca Sobre este campo Especial Que tiene que ver Con el operativo militar Especial También, perdón la redundancia Por parte de Rusia En Ucrania Adelante maestro Diego Papalardo Para continuar Con las preguntas Al maestro Enrique Refollo Buenas tardes Cecilia Cecilia Celeste Maestro Rafael Y a nuestro invitado El amigo Enrique Refollo Quien desde Madrid Hoy va A desgranar Ciertos tópicos De la situación Que en estos momentos Está preocupando al mundo Por las consecuencias Verdad Que tiene la misma Estas consecuencias Ya Enrique Refollo Nos va Como les decía Nos va A comentar Lúcidamente Y acertadamente Estas consecuencias Son de distintos campos Y de distintos niveles De distintos segmentos No solamente Va a afectar El espacio ucraniano O bus ucraniano Sino también Tiene que ver Con el sistema De poder internacional Porque se están Produciendo Cambios muy Muy importantes Porque se están Realizándose Procesos gigantescos De transformación De ordenamiento Internacional En cuanto a poder Y en cuanto A las posibilidades Fácticas Que tienen los pueblos Como el mexicano El argentino El brasileño Y todo el sur global De aprovechar Nuevas oportunidades Situaciones Y procesos Que por lo menos No se han dado En los últimos 50 años Por eso La importancia De la locución De la participación De Ricky F. Fosho Porque nos va a poner Blanco sobre negro Los puntos sobre la IES Y nos va a A imbricar En lo que se viene Que eso es lo más importante En lo que se viene Con la finalidad De que tanto Nosotros integrantes De los pueblos Del sur global Como aquellas personas Que están tomando Las decisiones En nuestros estados Puedan realmente Actuar con prudencia Y corrección Analítico Interpretativa Por eso Es un gran placer Contar con Con Enrique F. Fosho Y le doy La bienvenida Y a su vez La palabra Gracias maestro Diego Papalardo Efectivamente Muy importante El análisis Queridos amigos Y en este contexto Y nosotros Como medio de comunicación Como club de periodistas De México Y como ha sido Algo fundamental Para nosotros No solamente Es la noticia La propaganda O el manejo De los medios De las diferentes Maneras que tienen De apoyar O de ocultar Información O aquellos Que estén comprometidos Verdaderamente Con la misma En este caso Maestro Enrique Refollo ¿Por qué los poderes Fácticos Internacionales Que muchas veces Contradicen Con el bienestar Porque ese es Y la paz ¿No? Ese es su Que ellos Utilizan Como bandera Para decir Que defienden Esos valores Fundamentales Como es la democracia Y la paz Y el bienestar Del mundo Supuestamente Y sobre todo Para sus poblaciones Porque nos damos cuenta Que estos mega intereses Dicen que representan Banderas Y dicen que representan Países Pero verdaderamente Lo que representan Son intereses Económicos Muy grandes ¿Qué pasa Y por qué Están instigando En una guerra Polifacética Contra Rusia En general ¿Verdad? Y particularmente Contra el presidente Vladimir Putin Y con esta Sembrando Esta rusofobia ¿Qué tal parece A la siembra De Odio Que hubo Precisamente En la segunda guerra mundial Y desde Aún desde antes Contra El pueblo judío Contra los gitanos Y contra diferentes Grupos étnicos Maestro Enrique Refoyo Lo escuchamos Con mucha atención Pues en primer lugar Muchísimas gracias A todos Por la invitación Un orgullo Estar aquí otra vez Y lo más importante Que hay que tener en cuenta Y justo Lo hablaba hace unos días Con el maestro Diego Cómo es La hipocresía Estadounidense De que a principio De año Decían Bueno Es que Ucrania Y Georgia Son países Muy soberanos Que pueden elegir La alianza militar En la que quieren estar Y Desde el gobierno ruso Dijeron Vale Pero entonces También Habrá países Como Venezuela Como Cuba Como Nicaragua Que también son Muy soberanos Y pueden decidir Una colaboración militar Con Rusia ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Que el secretario de Estado Anthony Blinken Salió enfadado A la palestra Y dijo De ninguna de las maneras Vamos a permitir Ningún despliegue ruso En el Caribe Y es como Ah O sea Muy soberanos Para lo que os interesa ¿Verdad? Y por otro lado Justo el maestro Diego Me pasaba una noticia De México De que el embajador Estadounidense En México Estaba altamente Enfadado Con una reunión De varios grupos Políticos Mexicanos Con el embajador Ruso Y dijo El embajador Estadounidense Que no iba a permitir Ninguna injerencia De Rusia En México Entonces Todo esto Que nos dicen En Europa De países soberanos Que pueden decidir Que pueden elegir Volvemos a encontrarnos En la misma tesitura De que tienen que elegir Bien Entre comillas Pareces Es decir Elegir Estados Unidos Todo lo que no sea Es elección Es una mala elección Entonces Con esto Quería empezar Para mostrar Esa gran hipocresía De ese Occidente De las libertades Que por otro lado Se reserva El derecho Como se ha visto ahora Como se ha visto en Canadá Como se ha visto en países europeos En Canadá Me refiero a las protestas Contra el presidente Trudeau Y su gobierno Por parte de los camioneros En la que el gobierno Amenazaba Con quitarle La licencia de trabajo Estamos haciendo Una conexión Internacional Por eso Disculpen ustedes Hubo una Fue el audio Del maestro Que refollo Ya lo tenemos aquí En la línea Ya se retomó Y bueno Queridos amigos Gracias por seguir En Voces del Periodista Maestro Refollo Nos hablaba usted De esa hipocresía De ese doble lenguaje Que hay Desde estos intereses Depredadores Que invaden al mundo Y sin embargo Tratan de Mostrar Unos intereses De independencia Lo mismo Que muestran Las banderas Y representaciones De países Mismos países Que están en deterioro Y que vemos Por ejemplo El mismo pueblo Norteamericano Que ha Pues venido En detrimento Mucho su calidad De vida O sea Que esto es general Son intereses económicos En este tenor Incluso Fíjense Que un queridísimo Twittero Compi1570 Me compartió Un TikTok Precisamente De un exjefe De la CIA Que defiende Que Estados Unidos Impulse golpes De Estado A otros países Porque finalmente Lo que interesa Son Su agenda En este tenor Le pregunta El periodista Que lo está Entrevistando Muy reconocido Ahorita Se me pasa el nombre Perdonen ustedes Pero vamos a subir Este TikTok Que nos mandó Compi1570 Y en el mismo Le dice Pero si Salvador Allende Por ejemplo En Chile Fue un presidente Electo Democráticamente Y dijo Si pero No ajustaba Con nuestros intereses Entonces Es esa Política A modo Política La utilización De la verdad Y la tergiversación Del lenguaje Maestro Diego Papalardo Adelante Para poder ya Entrar en el tema De Ucrania Si fuera tan amable Maestro Muchísimas gracias Celeste Estimado Ofe Fosho Nos podría comentar Tanto a nosotros Como a nuestra Distinguida audiencia Sobre su Análisis Respecto A los eventuales Desenlaces O resultados Probables Del conflicto En cuestión Bueno En primer lugar Tenemos La situación Que se está Desarrollando Especialmente En el área De Donbass Donde está El grueso Donde está Lo más importante Del ejército Ucraniano Y esto Y esto es muy importante Tener en cuenta Es esencial En cómo se va a desarrollar Este embolsamiento Que se estima En unas 40.000 50.000 Tropas Ucranianas Cómo va a acabar La situación En cuánto tiempo De qué manera Porque como decía Ahí está el grueso Del ejército Ucraniano Que ha estado Preparándolo Tanto Ucrania Como todo el apoyo De Estados Unidos De Canadá De Reino Unido Y de otros países Europeos De la OTAN Todo ese grueso Del ejército Veremos Cómo acaba Si En cuánto tiempo Los rusos Son capaces De Desbandarlo De desarmarlo Y qué tipo De posibles Contraofensivas Ucranianas Como está anunciando El gobierno Ucraniano Se van a desarrollar En otros frentes Es decir A partir de La situación Que vamos a ver En el plazo De una semana Aproximadamente Podremos decir Que se llega A una situación De negociación En un punto O en otro Lo que parece Claro Por las negociaciones Que han tenido lugar En Ankara Es que El gobierno Ucraniano Ya da por hecho Que no va a entrar En la OTAN Lo cual parece Que le ha quedado claro El lado ruso Parece que acepta Que entre En la Unión Europea Ya veremos Si la Unión Europea Acepta Ucrania Lo cual no parece Muy claro A la vista Del juego Que ha habido Con Turquía Durante décadas Diciéndoles Si vas a entrar Bueno Espérate Tienes que arreglar Unas cuantas cosas Probemos en la década Siguiente Etcétera Etcétera Entonces A partir de aquí Vamos a ver Cómo se desarrolla La parte militar Y hay una cuestión También fundamental Que hay que tener en cuenta Y es como Estados Unidos Ha estado armando A Ucrania Ha estado Perdón Disculpen Ha estado sistemáticamente Diciendo Que va a mandar Más armas Pero la OTAN No se va a meter Y Estados Unidos Tampoco Esto nos deja En un escenario Que muchos Ya habíamos visto Desde hace años Estados Unidos Solo quiere Que Ucrania Se lance A la guerra Contra Rusia Y que se inmolen En una guerra Contra Rusia Pero no van a hacer nada Solo esperan Que haya muerte Dentro de Europa Lo cual es Muy trágico Desde el lado Europeo De no ver Que esta situación Se estaba desarrollando Y que es un problema Que nosotros Vamos a recibir Y un punto También fundamental Es que Estados Unidos El presidente Biden Ha venido a Europa Y ha dicho Que Está dispuesto Hacer un sacrificio Personal Que es cortar El gas ruso A Europa Y unos Piensas Sacrificio personal Nos estás cortando A nosotros La economía No la de Estados Unidos Ese es tu sacrificio Personal En fin Es una serie de cosas Que para cualquier Europeo Deberían Como aquí se dice De chirriar mucho De crear Bastantes disonancias Y decir Bueno Tal vez ese Amigo estadounidense No es tan amigo Y simplemente Nos quiere separar De un De un país Amigo Que puede ser Rusia De un país Que tiene Muchísimas materias primas Que interesan A Europa De una colaboración Tanto militar Como política Como económica Que puede crear Un espacio De seguridad Porque no olvidemos Que Rusia Ha estado luchando Contra el yihadismo En Oriente Medio En el Cáucaso Durante décadas Lo cual es muy importante En un contexto En el que Hemos tenido Décadas de atentados Yihadistas En Europa Es decir Es una experiencia Es una calidad Que nos puede Ser muy útil Pero lamentablemente Estados Unidos Lo que dice es Quítate tú Rusia Que ya me pongo yo Que es un sacrificio personal Ponerle a los europeos El gas Un 40% Más caro En definitiva Y esa es la buena elección Parece ser Que nosotros Tenemos que hacer Desde Europa Para rechazar Cualquier lazo Con Rusia Porque Estados Unidos Así lo quiere Y ya de paso Pues aumenta Su influencia En muchos países De la Europa Oriental Como puede ser Polonia Las tres repúblicas Bálticas Y Rumanía Otros países De Europa central Como Eslovaquia O República Checa Y en definitiva Esto lo que significa Es un incremento De potencial militar Y de influencia política De un país ajeno a Europa Que es Estados Unidos Pero que algunos Lo ven como un Gran aliado Por último Sobre esto Querría señalar La posición De Reino Unido Un enemigo Muy serio En Europa Es como Incluso los franceses Lo llamaban El caballo de Troya De Estados Unidos En Europa Porque Son los que más Han alimentado La guerra En Ucrania Los que han Alentado Y jaleado Como nadie Y no solo eso También en el Cáucaso Lo están intentando Con Azerbaiyán Contra Armenia Es decir Claramente Tenemos países Como Estados Unidos Como Canadá Como Reino Unido Que juegan A crear guerras En el espacio europeo Pero por supuesto Son los países Más alejados De estas circunstancias Y los que Simplemente Se llevan El beneficio Mientras que Los problemas Los refugiados La destrucción La crisis económica Nos la comemos nosotros En Europa En la Europa continental Muchísimas gracias Maestro Querido Maestro Si nos puede usted Profundizar En la explicación De la guerra De información Más bien De desinformación Incrustada En Occidente Sus razones Sus razones Sus canalidades Y alcances Lo que usted Considere Maestro Lo escuchamos Ahora mismo Lo que tenemos En Europa Es la guerra Cognitiva La guerra Por el dominio De la mente Y eso significa El control De los medios De comunicación Lo primero Que hicieron Desde la Unión Europea Ha sido prohibir A dos medios rusos Russia Today RT Y Sputnik Porque los consideraban Un medio De desinformación Vale Pongamos que sí Pongamos que es así ¿Qué tuvimos En los primeros días De la operación rusa En Ucrania? Tuvimos en España Medios de comunicación Que muy seriamente Utilizaban Imágenes de videojuegos Para ilustrar Los combates Y decían Sí, sí Esto es muy serio Ahí está un antiaéreo Operando contra Helicópteros rusos Y era como Es un videojuego Es el arma 3 No es la realidad Otros casos De poner Imágenes Que no se corresponden Al lugar Ni el momento Como una explosión En China Imágenes De Oriente Medio Etcétera Etcétera Imágenes También manipuladas De años atrás En los conflictos En la guerra civil En Donbass Es decir Es una serie De manipulación De la imagen Que no lo hacía Russia Today Ni Sputnik Lo hacen los medios Occidentales Que se han atrevido A censurar A otros medios Y a llamar A esos medios rusos Como la voz de Putin La voz del Estado ruso Y se me pregunto yo Bueno Y qué son Los medios Estadounidenses Que reciben dinero Estadounidense Para comunicar Para existir O en España El gobierno De Pedro Sánchez Socialista Se supone Que reparte Millones de euros A los grandes medios De comunicación Que curiosamente En cuanto reciben El soborno Todos hablan Bien del presidente O qué decir De la BBC El canal estatal Británico Siempre al servicio Del Reino Unido O Deutsche Welle De Alemania O France 24 ¿Acaso actúan En contra De los intereses Del gobierno De su país? No Actúan Precisamente Como un comunicador Como un altavoz De su gobierno Y aquí lo que tenemos Es esa hipocresía De criticar a otros Mientras que son ellos Los que más Lo están haciendo Más descaradamente Y que además Se atreven A mentir Sistemáticamente A manipular Y luego acusan A los demás De que no, no Los demás Son los que manipulan Por supuesto No tienen dudas Pero tampoco Tienen pruebas de ello Pero eso sí Nosotros sí que tenemos Pruebas De toda esa manipulación Sistemática De todo ese ataque A la emoción Que es lo más importante El caso personal Y la emoción El, por así decirlo Para ilustrarlo Con un caso Es que mueren Gatitos lindos Es que usted Es un desalmado Si piensa En esto Es que mire los gatitos O mire los niños Y dices Sí, sí, ya Pero también Han muerto niños En el otro lado En Donbass Durante ocho años Y aquí nadie Ha dicho nada Es que han muerto Niños en otros países Y tampoco Os importaba nada Es que Queréis Que se admita Como general Un caso concreto De un lado Mientras que Rechazáis Cualquier otra Posibilidad contraria Muchísimas gracias Maestro querido Y vamos a ir A un corte Pero antes La reflexión Sobre todo esto Gracias maestro Por su claridad Y aquí viene Se dice Miren por ejemplo Este letrerito Que se pone En Twitter Cuando sube uno Porque aquí en México No hay esa circunstancia Pero sabemos que Estas Líneas de comunicación Son internacionales Como el Twitter O más bien De estos intereses Precisamente Es donde nos hemos Trepado Hay que Aprender A ver otras opciones De comunicación Esto es fundamental Pero ahí Ponen un letrerito Donde dicen Precisamente Estos medios rusos Obedecen a intereses Del gobierno ruso También hasta ponen A quienes tuitean Como que uno estuviera Afiliado a ello Y de alguna manera Ellos hablan de países Y bien dice el maestro Y que son ellos Ni siquiera representan A países Ellos representan A empresas Porque si representaran A países No hubieran bajado A Donald Trump De las redes Entonces Que más claridad Que esto Vamos a un corte Y enseguida regresamos Gracias Por seguir con nosotros En estas frecuencias De la pluralidad X, E, A, B, C Y por supuesto Agradecemos a quienes Nos retransmiten De manera diferida Que es el gran grupo Radio Turquesa La Joya del Sureste Que nos lleva a Centroamérica El Caribe Parte de Estados Unidos Por supuesto También gracias A las frecuencias De la Pantera En la frontera norte De nuestra amadísima patria Y un abrazo A los amigos De Radio Nueva República Bueno Yo quisiera Pedirle de favor Al maestro Diego Papalardo Quien es coordinador De la Federación Internacional De Periodistas Del Club de Periodistas De México En su opinión Maestro Y lo que usted Considere pertinente En el impacto De todo esto Precisamente Para nuestros países Iberoamericanos Adelante maestro Sí Efectivamente Celeste Como estamos de acuerdo Se están viviendo Situaciones Muy muy importantes Muy significativas Que nos brindan Posibilidades A nuestros pueblos Posibilidades De realce Posibilidades De reforzamiento Geopolítico Posibilidades De construir Realmente El mejor mañana El que tanto Anhelamos Todos y cada uno De los componentes De esta hermosa región Maestro En relación a esto Deseo preguntarle Cuál Cuál es Según su Su análisis ¿Verdad? Cuál O cuáles son Las ventajas Que nuestra región Tendría En este Desrumbamiento Del sistema De gestión Atlantista Globalista Bueno En primer lugar La noticia Del día La reunión Entre los ministros Exteriores De Rusia Y China Declarando Que empezaba La era Multipolar Que se acabó La unipolaridad Estadounidense Se acabó La hegemonía Estadounidense En el mundo Y que ya no Iba a ser lo mismo Esto es El punto de partida Esencial Una parte Del conflicto En Ucrania Es también Este sentido El sentido De que Rusia Ha desafiado A Estados Unidos Y que siempre En todo momento Todos los años Antes de este conflicto No es que hablara Rusia No es que interpelara Rusia A la Unión Europea A Ucrania Es que hablaba Directamente Con Estados Unidos Porque sabía Que era De jefe a jefe No era Digamos Hablar con El de la puerta Con el que Están intentando Utilizar de intermediario Que pueda ser Ucrania Que pueda ser la Unión Europea Sino decirle Directamente De Rusia A Estados Unidos Oye No te metas Conmigo Deja de meter Misiles más cerca Deja de amenazarme Basta ya de eso ¿Qué pasó? Que otros países Lo han intentado Pero no tenían Las capacidades De Rusia Ni el tamaño Geográfico Ni militar Ni la Intención Tan manifiesta De decir Basta ya Y hemos llegado Hasta aquí Sí Desde luego Es un drama La guerra Por supuesto Es una guerra De ocho años Que ahora llega Al capítulo final Según parece Al capítulo Por lo menos decisivo Y lo que Está de telón de fondo Es esa Es esa Dar punto final A la unipolaridad Estadounidense Que comenzó En 1991 Y que durante Esos años 90 Con tanto Aínco Le pusieron En Estados Unidos Para decir Que era El momento Unipolar El siglo Estadounidense La hegemonía Benevolente El imperio Del bien Todo eso Que al final Resultó ser En que Si Estados Unidos Quiere bombardearte Te va a bombardear Y va a utilizar Cualquier excusa Incluso va a justificar Todas sus tropelías Todo lo que tenga Que hacer Va a justificar Como pasó Con la Recientemente Difunta Madeleine Elbright Cuando Pues le dijo Que no le importaba Ese medio millón De niños Iraquíes Que hubieran muerto Por las sanciones Eso jamás En Rusia Lo han dicho Pero Estados Unidos Se guarda el descaro De decir Semejantes cosas O las portadas Que ahora han salido Cuando la guerra De Yugoslavia Diciendo que iban A arrasar Yugoslavia Que iban a arrodillar A bombazos A los serbios Todas esas cosas Esa dialéctica Que ningún otro país Ha usado Pero ellos Si lo han justificado Y es precisamente Rusia A través de Esta situación Quien dice Se acabó Todo eso Se acabó Eso de Estados Unidos Imponiendo En cualquier parte Y esto tiene Un efecto dominó Por un lado China Tímidamente Ha dicho Bueno Si Nosotros También En su estilo En su estilo Chino Tranquilo Pero dando pasos Por el lado Indio También Es importante Por el lado Africano Por supuesto Y ahora Llegamos A Iberoamérica ¿Qué es lo que Sucede ahí? Pues bueno Conocen bastante bien Lo que es Estados Unidos Imponiendo sus cosas Diciendo No, habéis votado mal Como en algunos casos De ese no era el candidato Al que teníais que haber votado Era el otro O bueno Ya os habéis pasado mucho Con ese gobierno Es la hora de inventarnos Un cambio De régimen De alguna manera Meteros A algún grupo Para militar Alguna cuestión Para desestabilizar Para crear problemas Y todo eso Y es ahí El momento De la multipolaridad De decir Estados Unidos Se puede quedar En su sitio Y puede ser Todo lo Estados Unidos Que quiera En su sitio Pero basta ya De meter Sus bases militares Sus injerencias Sus políticos Sus diplomáticos Que vayan a otros países Y digan No, es que Ese presidente No puede estar ahí No, es que Esto no puede estar ahí Como por ejemplo Todavía Lo intenta hacer Biden Con Putin Diciendo que Putin Tienen que echar a Putin Hay que quitarlo de ahí Llamando al golpe de estado En Rusia Y eso Es algo que Los rusos O los chinos No han hecho Hacia Estados Unidos Eso es muy importante Y aquí lo que tenemos Es esa posibilidad De los grandes espacios De los grandes Polos De la multipolaridad Y por supuesto El polo iberoamericano Es el que más miedo Le da Le ha dado siempre A Estados Unidos Porque sabe que La lengua española Es la más importante Del continente americano Y con Brasil Es absolutamente imparable Y que ellos van a ser Un rinconcito Una minoría En el norte Eso es algo Que siempre Les ha dado mucho miedo Siempre han procurado Meter cuña Entre todos los países Para que estén Siempre enfrentados Para que estén El caso más evidente Es entre Venezuela Y Colombia Por ejemplo Intentando siempre Malmeter De unos contra otros Para tener así La situación Controlada En base a esa Desestabilización También Con otros países Que tengan Conflictos regionales Mantener Esos problemas Internos Siempre recurrentes Que básicamente Lastren La capacidad Exterior De los países No solo De forma autónoma Sino también en conjunto Porque siempre Estarán Diciendo Bueno Es que no podemos Proyectar mucho Hacia afuera Porque la verdad La situación por dentro Es un completo desastre Y es aquí Donde aparece La gran posibilidad Del gran cambio De reestructurar El mundo Literalmente De pasar a una nueva era Mundial Y no es algo Del Bueno Dentro de 20 años Tal vez Sino es una oportunidad De ahora Del 2022 De que Rusia Ha dicho Nosotros tenemos Unas redes de alianzas Que también compartimos Con China Que están a nivel Asiático Pero también A nivel africano Y también Eso se puede tener Su repercusión En toda América Y de repente Dejar Y con esto termino Una cuestión fundamental Y es que El discurso Norteamericano El discurso En Europa Es que Rusia Está aislada Que Rusia Se ha quedado Marginada de todo Y digo yo Vamos a ver Rusia comparte Alianzas Rápidamente Como el BRICS Como la organización Del tratado De seguridad Colectiva Con 3200 3500 millones De habitantes En el mundo Eso es muchísimo Más Que toda Europa Y Norteamérica Juntas Que son apenas 700 millones Es decir Y eso sin contar África Y eso sin contarles A ustedes Es decir Que Rusia Se ha quedado aislada Aislada de Occidente Pero conectada Con el resto del mundo Y aquí vemos Como algunos En Europa Se niegan Y en Norteamérica Se niegan A ver Esa realidad Y es que Rusia Ha trabajado Para mirar Hacia el resto del mundo Y vaya Que hay mucho resto del mundo Que no es que La comunidad internacional Sea Europa Norteamérica Es que es una parte De eso Y es Por la vía De los hechos Van a descubrir Que esto Es un polo más Del mundo Es una provincia mundial Pero no es El centro del mundo No es el todo del mundo Sino que el mundo Es mucho más grande Y claro A las demás regiones mundiales También les toca ahora Decir Pues yo también Voy a dar ese paso Y voy a reivindicar Mi peso En el mundo Mi parte en el mundo Y voy a decir No A esas injerencias Estadounidenses Y también no A cualquier otra Ingerencia Estadounidenses En el mundo Que al final El mundo multipolar Que ha propugnado China y Rusia Es el de que Cada polo En sus cosas Relaciones comerciales Relaciones culturales Entre todos Pero Rechazo absoluto A una hegemonía mundial De Estados Unidos O de cualquier otro Que quisiera en el futuro Imponerse sobre el resto Muchísimas gracias Maestro querido Vamos a ir a un corte Para regresar A escuchar los comentarios Del maestro Don Rodolfo Sánchez Mena Y de la maestra Ceci Tapia Para este análisis Extraordinario Del maestro Enrique Refollo Y del maestro Diego Papalardo No tardamos Queridos amigos Gracias Gracias queridos amigos Gracias por seguir En Voces del Periodista Estamos escuchando Al maestro Enrique Refollo Y precisamente Yo le pediría Al maestro Don Rodolfo Sánchez Mena Pues sus comentarios Su pregunta O su análisis Maestro querido Lo escuchamos Con mucha atención Muy buenas tardes Celeste Diego Papalardo Enrique Refollo Ceci Tapia Pues estamos dialogando Con un distinguido Analista Desde España En Europa Y lo que nos ha planteado Pues es Un escenario Amplio De respuestas A las preguntas Hechas Formuladas Por nuestro Estimado amigo Diego Papalardo Lo que está pasando Celeste Pues es que estamos Viviendo un tiempo De cambio Histórico De gran velocidad Hace un año Hace un año Terminaba La elección En los Estados Unidos Con el resultado Del triunfo De Biden ¿Qué se encontró Biden En Europa? Se encontró Que Rusia y China Habían hecho Una serie De acuerdos De fondo ¿Cuáles eran Esos acuerdos De fondo? Pues nada más Ni nada menos Que un acuerdo De libre comercio Con Europa Y Por el otro lado Por el lado De Rusia Pues el avance Del famoso Nord Stream Que sorteaba Las presiones Ejercidas Para el gas De Rusia Que pasan Por Ucrania Pues frente a este escenario El señor Biden Decidió Reposicionarse Primero Apoyando El cambio A favor De un partido En Alemania Como lo habían Hecho antes Con Angela Merkel Para Acabar Con la oposición A la guerra De Irak Pero aquí En este caso El cambio De gobierno Significó Pues todo Lo que hemos visto Con el Nord Stream Y en Europa Toda Europa Pues dándole Un vuelco Para que no Se frenara Por el momento El acuerdo De libre comercio Que más tarde Que temprano Regresará Al escenario Que ha pasado Celeste En este Cambio A gran velocidad Tenemos Por un lado Que en Siria El presidente Bashar al-Assad Fue recibido En Por los Emiratos Árabes Unidos Como un héroe Efectivamente Es un héroe Porque demostró Que se podía Vencer A los Estados Unidos A la OTAN Y a su criatura Isis ¿Qué está pasando Con este ejemplo? Pues nada más Ni nada menos Que también en Siria Perdón Que en Ucrania Se está derrotando A la OTAN Y a los Estados Unidos Y a sus aliados Sir Cuando La bro Como nos dice Repollo Con mucho interés Con mucha fineza Describe el nuevo mundo El mundo multipolar Y por el otro lado Nos encontramos Con el formato De Estambul En donde ya se tienen Los primeros Acuerdos Las primeras Definiciones Para llegar a un armisticio Y dar el fin De la guerra Que no quiere Biden Que quiere que se extienda Pero ya hay un acuerdo En formato De Estambul Que está En este momento Ya frenando La actividad De las tropas rusas Sobre Kiev Y concentrándose En las áreas Donde Abid Se inició El conflicto Por Los grupos Nazi Fascistas Que atacaban Donbass Ese es El panorama Que tenemos Y muy importante El ver Como en América Latina Se van a ampliar Los BRICS Se van a ampliar A todos los países Que quieran hacerlo Pero los BRICS Van a ser Un enlace Con buena parte De los países Del grupo de Shanghai Entonces el escenario Es muy prometedor Celeste Y estimados amigos Muchísimas gracias Maestro Don Rodolfo Sánchez Mena Ceci querida Ceci Tapia Arroba Solidaridad Mil Adelante Ceci querida Claro que si Quiere Celeste Pues bueno Yo creo que algo Que es muy importante Y ya lo He comentado Nuestros especialistas Pues es justamente No solamente La estrategia militar Que ya empiezan a entrar Los países Como Nueva Zelanda Reino Unido Bélgica A este Conflicto Que realmente Pudieron haber evitado En la ONU Si hubieran hecho caso De los crímenes De lesa humanidad Que se estaban cometiendo En estas ciudades Pro rusas Y hoy estamos viendo Que el G7 O en estos días Dicen que no van A aceptar el rublo Sin embargo Y eso es importante Porque tiene que ver Ya no solamente Con la economía Del lugar En conflicto Sino con la economía De todo el mundo Y es Que al día de mañana Se vence El que se pasen Los pagos a rublos De estos países De gas A lo que Rusia Llama Los países hostiles Yo creo que esto Quería Celeste Es un tema Muy importante No solamente Por cómo se han estado Dando Las noticias Económicas Y que esto No ha ayudado A que el dólar Se recupere Definitivamente Sobre todo Cuando China Que es uno De los principales Digamos que hoy Hacedores De la economía Mundial Pues está Atrás O más bien Apoyando Como un socio Comercial A la Rusia Entonces yo creo Que ya los maestros Nos han explicado Todo esto Y cómo han Como han actuado Los Pues la OTAN El G7 Y todos ellos Intentando Manipular Y justificar Lo que es Injustificable Y que aquí Lo que hace falta Es escuchar Estas voces Como las del maestro Enrique Pastor Como el maestro Que hoy nos acompaña Diego Papalardo Inclusive el maestro El doctor Refollo Refollo Exactamente El maestro Sánchez Mena Porque está pasando No solamente De los insultos Personales Que eso pudiera ser Políticamente Incorrecto Sino Al ataque De quitarle A los Europeos El gas O A los rusos La vida Que eso es algo Aún más Más terrible Y que nadie Diga nada Y que finalmente Solo les importe Mantener su moneda En pie Por un grupo De quienes No se creen Dueños De este mundo Bueno Pues este sería Mi comentario Que ya es el este Muchas gracias Gracias Querida Aquí maestros Queridos En momentos En que lo que El sentido común Simplemente De una historia Ni siquiera Tan pasada Sino En una reflexión Inmediata Como son Estas invasiones Que viene Haciendo Esta misma Este mismo Grupo Económico En el mundo Precisamente Eso debería Ya de quedar Más que evidente Cuáles son Las intenciones Cómo han devastado Los países Más allá De todo esto Vemos también Cómo se están Robando el dinero Por ejemplo Rusos Simplemente Con que los bancos Ahora ya hacen Los ofendidos Y que ya no Por la democracia Se quedan Con el dinero De los países Por favor Todos estos Discursos La gente Se da cuenta En qué momento Estamos Qué tanto Impacta también El que están Armas Supersónicas Rusas En que son Cuestiones Ya de un poderío Mucho mayor Y que lo que ha Frenado a Rusia Es la prudencia No es el que No pueda En este Que el mundo Se percata Del poder Tremendo En cuanto a Tecnología Rusa Independientemente De un Manejo Ético De las cosas Los escuchamos Maestro Enrique Refullo Adelante Pues precisamente Lo que comentaban Del dólar Fundamental Es algo Que siempre Ha Digamos Aterrorizado Estados Unidos En los Últimos 80 años De hegemonía Mundial Del dólar Que de repente Hay países Que digan Bueno Vamos a comerciar En otra moneda Vamos a comerciar Con oro Vamos a utilizar Cualquier cosa Que no sea el dólar Y de repente Un país Del tamaño De Rusia Con la capacidad Y las alianzas De Rusia Ha dicho Pues vamos a utilizar Otra moneda Que utilicen Los países No amistosos El rublo Vamos a utilizar Con la India Rupias Y rublos Vamos a utilizar Con China Otro tipo De intercambios Que pueda estar En rublos Y yuanes Vamos a tratar La opción De criptomonedas Etcétera Etcétera Es decir Utilizar diferentes opciones Que no sea El dólar Que no sea Pasar por occidente Que no sea Utilizar la tecnología Los medios de occidente Que no sea En definitiva Depender de Occidente Y eso es También parte De la lucha Que está Haciendo Rusia Que empezó Con las primeras Sanciones En 2014 Y que Por supuesto No hicieron El efecto Deseado Por occidente Que era Postrar a Rusia Sino que Simplemente Rusia Buscó Sus opciones Propias Para no Depender De occidente Esto es una Lección Para todos Los países Del mundo Si quieres Ser soberano Necesitas Tener Tus elementos Propios De poder Tus elementos Propios Que garanticen Tu independencia Esa es La señal Para todos Por supuesto Es algo Por construir Pero que es algo Que ya están Abriendo brechas Son procesos Que están teniendo Lugar Y que por supuesto Lo más lamentable De todo Es la situación De guerra A la que se ha llegado Pero no olvidemos Estados Unidos Apoyó Y realizó La revolución Naranja En 2004 Contra El gobierno electo Para meter A su candidato Que luego Resultó ser Un fracaso Y acabó En 2009 Volviendo Yanukovych Mediante otras elecciones Lo cual siempre fue Incómodo Para Estados Unidos Porque no era El candidato De su gusto Y buscaron Ese momento En 2013 Con las tensiones Por firmar El acuerdo O con Rusia O con la Unión Europea Cuando dijeron Es el momento De lanzar Otra revolución De color Ya no la revolución Naranja Ahora La revolución Del Maidán Pero esta vez No utilizando Simplemente A grupos Intermediarios De liberales Prooccidentales Sino utilizando A los yihadistas De la ocasión A los neonazis A los yihadistas Con esvásticas Que les llamo yo Porque en el fondo Es ese grupo Intermediario Radical Para polarizar Para polarizar La situación Para tener Un grupo De choque En la calle Y conseguir Ese golpe De estado Y básicamente Es lo que han conseguido Y además Una polarización Extrema De la sociedad Ucraniana Una polarización Sin fin Para romper El país Y para romper Europa Para separar La Unión Europea Europa De Rusia Muchísimas gracias Maestro Enrique Refollo Maestro Diego Papalardo Maestro Rodolfo Sánchez Mena Maestra Ceci Tapia Y queridos amigos Qué momento Más Claro Crucial También Para México Con la reforma Energética Que tenemos Precisamente Lo que habla El maestro Enrique Refollo Que tengamos Nuestra independencia Energética Es fundamental Para todos los países Es buscar Nuestra independencia Es cuestión De seguridad Nacional Les queremos mucho Y por lo pronto Yo les comparto Que el próximo Siete El jueves Siete De este mes Se va a llevar a cabo En el Club de Periodistas De México Un foro Precisamente Sobre la reforma Energética Les queremos Entrañablemente Muchísimas gracias Y sigan en estas frecuencias Porque aquí se escucha Plural Y de eso es de lo que se trata Un abrazo Cuídense mucho